Hola dibujante, hoy vamos a dibujar una rana al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar a una rana al estilo kawaii Vamos a empezar dibujando un óvalo, este óvalo estará en horizontal, así Bueno, ahora vamos a hacer aquí como un semicírculo que sería la parte del cuerpo Aquí hacemos como si detrás de este semicírculo hubiera un óvalo oculto, de este tamaño Y con una inclinación así como apuntando hacia aquí, está girado Pues lo mismo vamos a hacer en el otro lado, otro óvalo y este apuntando así Están mirando cada uno para un lado, esto lo vamos a borrar luego, vale Bueno, aquí vamos a hacer lo que sería la pata de la rana, lo que sería el pie y aquí igual, vale Y le vamos a poner unas manos gorditas, unos brazos, que serían dos líneas así, en un brazo Otras dos líneas para el otro brazo y ahora aquí unos circulitos así, que serían los dedos He puesto tres circulitos por cada mano, vale Y bueno, ahora evidentemente lo más importante Vamos a empezar a dibujar la cara Bueno, yo lo que voy a hacer aquí, dentro de este óvalo voy a aplanarlo un poquito por aquí, vale Pero aquí voy a hacer una curva y aquí otra curva, vale Porque ya sabéis que las ranas y los sapos también tienen los ojos muy saltones Y pues como que sobresalgan un poquito de la cabeza, vale Esto sería lo que hay por encima del ojo Los ojos estarían aquí, sería un óvalo y otro óvalo Le vamos a poner un brillito, así para que quede más simpático Y le vamos a poner ahora, voy a poner esto un poquito más achatado La boca, la boca la vamos a poner bastante grande Así que con una línea como esta, vale, le haríamos la boca Y como ya sabéis que las ranas están todo el día cazando moscas con la lengua Le vamos a poner la lengua por aquí, así, sobresaliendo Le vamos a poner aquí una rayita para que se entienda que es la lengua Y con esto ya tenemos hecho el boceto de nuestra rana kawaii Evidentemente le hace falta algunos detallitos, afinar las líneas Pero eso lo vamos a hacer a continuación en la parte del entintado Así que no os vayáis porque vamos con la segunda parte Vamos allá Un momento, suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo Bueno y si sois amantes de los animales kawaii Pues no os perdáis este pedazo de dibujo de este perrito Es un rottweiler que hice el otro día Y que podéis dibujarlo tal cual Siguiendo un sencillo paso a paso que vais a encontrar en el vídeo Que os dejo justamente en esta esquina Pulsáis y vais al vídeo Pero bueno, todos los que queráis terminar vuestra rana No os vayáis todavía Porque vamos a empezar con el entintado Yo utilizo este marcador Es un marcador japonés De la marca Tombow Y tienen esta punta flexible Que te permite pues dejar unos trazos Así como si fuera de un cómic o de un manga Así porque puedes ponerle la parte Algunas partes más gruesas Otras partes más finas Y te salen unos dibujos pues muy muy profesionales Le vamos a añadir aquí unas rayitas Para que se entienda de que estos son los pies Y ahora aquí vamos a unir esos circulitos que hicimos Los vamos a unir así No vamos a entintar la parte de arriba Porque se vería muy feo esos circulitos Y ahora aquí vamos a hacer lo mismo Perfecto Bueno, vamos a continuar con la parte de arriba Y aquí pues os quería decir Que fijaros lo importantísimo Que son los bocetos a lápiz Y sobre todo el echar líneas Donde luego no van a haber líneas Pero nos sirven sobre todo Para que nos sirvan de guía Y que el dibujo quede mucho mejor A la hora de acabar entintado ¿Vale? Porque ya veis que Las líneas que hicimos aquí arriba Ya no van a salir en el dibujo Pero nos han servido para tener más o menos Un límite Donde llegarían los ojos ¿Vale? Y eso pues son cositas Que por ejemplo Aquí abajo esta línea Ya no nos vale Empezaría a lo mejor por aquí ¿Vale? Pero nos sirve de guía Como os he dicho Para que el boceto más o menos Lo tengamos perfecto Y luego aquí en el entintado Pues lo mejoramos Bueno Ya nos faltaría solamente esta pata Que como veis Pues el ovalo ya no se termina Acaba aquí unido Con esta parte de abajo Y aquí le añadimos Pues un par de rayitas Para los dedos de los pies Y ya está Las flechas tampoco se van a entintar Evidentemente Y todo lo demás Lo vamos a borrar Y ahora atentos Porque con el color Va a quedar muy muy kawaii Vamos allá ¡Ey! Ya está aquí el nuevo libro De 365 bocetos ¿Quieres aprender a dibujar Al estilo más adorable del planeta? Del sistema solar De la galaxia Del universo Pues hazte con el Como dibujar kawaii 2 A la venta En todas las librerías de España Y muy pronto En México Supongo que ya tendréis borrado Vuestro dibujo Al igual que el mío Y ahora vamos a colorear Y ahora vamos a proceder a colorearos A colorear vuestros dibujos Perdón Lo que voy a hacer ahora es Con este rotulador voy a marcar aquí La parte que irá Aquí justamente abajo Vamos a colorear solamente esta parte Va a ir de un color amarillo claro Y el resto lo vamos a colorear Con este verde Que tiene dos puntas Este rotulador Y voy a utilizar la parte gruesa Para colorear La parte de arriba Y ya veréis Qué bonito va a quedar Este dibujo De esta rana Super kawaii Bueno Y si alguno de vosotros Se estáis preguntando Que qué es este tipo de rotulador Este rotulador Se llaman Rotuladores de base De alcohol Los hay de muchísimas marcas Tienen unas propiedades Que no tienen esos rotuladores De base de agua Típicos Que utilizábamos Por ejemplo En la escuela Esos rotuladores Que como muchos recordaréis Como muchos todavía Estaréis utilizando Pues te dejan Los trazos Bastante visibles Se ven Pues esas rayitas Vale Que se ven así Pues típicas Y bueno El dibujo No queda Como este Que estáis viendo Ahora mismo Que se queda todo Como una mancha uniforme Pues es la propiedad Que tienen estos rotuladores Y si los buscáis Por algún lado Se llaman Rotuladores de base de alcohol Hoy precisamente Voy a subir un vídeo En mi otro canal Se llama Materiales de dibujo Que por cierto Os lo voy a dejar aquí arriba Para que le echéis un vistazo Y en ese En ese canal Voy a Ver estos rotuladores En particular Los OJUJU Porque Es un hallazgo Que he tenido últimamente He encontrado Esta marca Que es Muy muy Barata En comparación Pues con los rotuladores Que ahora mismo Son más populares Y luego La calidad Pues ya la estáis viendo En el dibujo Para mí Es buenísimo Así que No os perdáis el vídeo Esta tarde A las Siete de la tarde Hora española Lo subiré Y espero que Si vosotros Os pasáis por allí Pues me dejéis Un comentario Diciendo Pues que venís De aquí De muy kawai Y ahora Vamos a colorear De amarillo El La parte De aquí De abajo De nuestra rana Voy a utilizar Este otro amarillo Bueno Este otro tipo De rotulador Que es también De base de alcohol Pero es de la marca Procreate Promarker Perdón Y Deciros también Pues que esta Por ejemplo Ya no es tan económica Es la que siempre utilizo Pero A partir de De haber encontrado Los de ojujú Pues la verdad Que Voy a aprovechar Ya que son muchísimo Más Económicos Bueno Pues ya tenemos Coloreada La parte De abajo La lengüesita La vamos a colorear Con este rosa Que tengo por aquí Este color rosado Así Y vamos a colorear También Los ojos Los ojos Para que no sean El mismo verde Voy a utilizar El verde Clarito Que tengo por aquí Siempre lo utilizo Que es un verde limón Y para finalizar Los que estáis aquí En el canal Lo sabréis Que siempre utilizo El mismo rotulador Que utilizo Para entintar Para darle Un poquito De sombra Justamente Debajo Del brillo Así Con unas rayitas Y el dibujo Queda Muy Muy Kawaii Que os parece? Si os ha gustado mucho Ya sabéis Dadle a like Suscribirse al canal Y preparaos Porque Pronto Volvemos Con otro video Boba Subtitulado por Jnkoil